Durante la visita del gobernador a Tecate fue notoria la ausencia de la alcaldesa Zulema Adams. Residentes de la colonia El Escorial y zonas aledañas donde se llevó a cabo una jornada por la paz, aseguraron tener poco contacto con las autoridades municipales, principalmente en el tema de servicios públicos. Al respecto, Jaime Bonilla Valdés lamentó las condiciones en las que se encuentra Tecate, con calles en mal estado y basura en las vialidades y áreas públicas. Donilla Valdés manifestó que la Secretaría de la Función Pública continúa revisando el tema de 20 millones de pesos que el Estado le prestó al ayuntamiento actual y que no se tiene conocimiento en qué ni cómo lo gastaron, pues hasta el momento no se han ofrecido explicaciones. Bueno, la Función Pública está investigando cómo se gastaron estos recursos, de hecho es cierto, se han ido 20 millones para atender algunas emergencias. Hasta ahorita la Función Pública, que es la que tiene que rendirles cuentas a ellos, al municipio, a mí me reportan que no tienen conocimiento en qué ha gastado en el dinero. Eso es lo único que... Referente a la denuncia que interpuso el ex gobernador Osuna Millán, el mandatario dijo que hasta el momento ninguna autoridad lo ha requerido para declarar. Estos señalamientos provienen de una investigación dijo que se ha hecho a fondo sobre el manejo de recursos en la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana y añadió que, al igual que con el ex gobernador Francisco Vega, no descartan en interponer una denuncia en contra de Osuna Millán. Respecto a la ciudad de Tijuana, el gobernador señaló que la ciudadanía ha perdido la confianza en la autoridad municipal por una deficiencia en los servicios públicos. La debilidad del gobierno municipal se ha perdido por falta de trabajo, falta de presencia en las mismas colonias. Es muy triste decirlo, pero la evidencia ahí está, lo que se ve es lo que es. Colonias sucias, sin servicios, la policía completamente desenfrenada, homicidios por todas partes. Entonces, hay que decir las cosas como son. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.